Hoy en Canal Patrimonio, la historia del cementerio de Nuestra Señora del Carmen. Bienvenidos. La idea del cementerio en América Latina nace como una medida higiénica para controlar los entierros de los blancos en el interior de las iglesias, motivo que conllevó a la emanación de la Real Orden del 24 de marzo de 1781 y la Real Cédula del 3 de abril de 1787. Dictadas por el rey Carlos III con el objetivo de generar espacios de entierro a las afueras de la ciudad. San Juan de Pasto acoge dicha medida gracias a la gestión del obispo Manuel Canuto Restrepo en el año de 1872, construyendo inicialmente el primer camposanto entre lo que hoy es la Federación Colombiana de Cafeteros y el antiguo Amorel de la Avenida, ubicados en actualidad en el prestigioso sector de las cuadras. Ya con la incidencia de las ideas higiénicas de planificación urbana en la que los parques moldearon las renacientes ciudades del siglo XX, gracias al trabajo botánico de Eduard André, la idea de un parque cementerio local promueve la reubicación del antiguo camposanto hacia el sector de Aranda en el año de 1939. El florecimiento comercial de la ciudad permitió que varias familias embellecieran los recintos de sus difuntos bajo la intervención de artistas locales, conllevando a gestar un espectáculo escénico entre bellas lápidas, memorias de las estela y griegas, fantásticos mausoleos que recuerdan al mausoleo de Alicarnaso o los columbarios de origen romano que fueron destinados a los sectores populares de pasto. Se resalta en la actualidad la valiosa intervención de la administración clerical del cementerio que ha conllevado un progresivo proceso de refacción en pro de las familias de los difuntos como de los visitantes que deciden conocer este camposano. No olvides buscarnos en Facebook, Instagram, TikTok y Youtube. Somos Canal Patrimonio. Hasta la próxima.